que se acuerdan que el día de ayer hablamos de Shakira y del videoclip este que hizo con con sus hijos ¿no? Acróstico que les contamos que está bien bonito mira yo no yo no he oído a una persona que diga y eso está bien feo yo no he oído cantidad de vídeos de YouTube que han hecho diciendo que les encantó la canción cantidad de TikToks que han hecho hablando de lo mismo todo mundo diciendo que los niños bueno son son aparte de de bonitos talentosos este bueno hablando maravillas la verdad y nosotros también lo lo creemos pero ayer yo les decía que va a pensar Piqué ¿no? porque al final pues este son sus hijos y sabrá Dios si Shakira le 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 pidió autorización o cómo estaría la cosa y te acuerdas que una de nuestras seguidoras nos escribió y nos dijo ya salió la abogada de Shakira a decir que no hay ningún problema con eso que está autorizado y que no hay problema bueno pues ¿qué creen hermanita? se los dije desde ayer pues no es cierto pues la abogada de Shakira podrá decir eso pero lo que diga Piqué que es el papá es otra cosa que no Fili que no que Piqué no sabía que Piqué se enteró el día que vio el video ya en las redes igual que nosotros igual igual que se enteró Shakira cuando vio los videos de Piqué con Clara Chía así es que pues estamos a mano mi George pues que se enoja el otro no si o sea es lo que dicen ahí en España y muchos coinciden en eso en que Piqué pues también ha traído a los niños este comercializando con ellos porque acuérdate que aparte de repente se los llevaba a los programas donde él trabaja y los los sacaba en vivo y todo ¿no? sí 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 y los traía con la Clara Chía jugando el fútbol y todo o sea sí pero pero hay una realidad digo y miren que somos Team Shakira hay una realidad puedes tener los problemas que quieras con el papá de tus hijos o con la mamá de tus hijos pero para ese tipo de cosas por mera seguridad de los niños tienes que hablarlo con el papá o con la mamá lo consultas no claro de que le tienes que decir le tienes que decir pero habría habría que preguntar si Piqué también lo ha hecho cuando ha sacado en los programas a los niños ponle que no o sea ponle que no pero aquí el tema es que Shakira por lo que sabemos no lo hizo Shakira no le dijo a él ponle que haya dicho ay si tú no lo haces pues yo tampoco ok sí pero resulta que aquí lo que hizo Shakira pues era algo súper espectacular mundialmente y que le puede traer consecuencias legales tan le puede traer que Piqué ya se puso en contacto con su abogado que se llama Ramón Tamborero y el abogado Ramón Tamborero ya está trabajando en el tema porque lo va lo va a exponer a las autoridades tomando en cuenta pues las cláusulas que tienen en su en su contrato que hicieron de separación no entonces pues a ver ahora cómo le va Shakira pero pues es tan fácil oye los niños quieren esto qué opinas y no qué hacemos punto es que es que además se supone se supone que en la teoría cualquier cosa que haga o el papá o la mamá debe ser en beneficio de los hijos se supone pero acá y los dos tienen que estar de acuerdo lo que sea Filip claro pero acá parece que cuando Piqué lleva a Milán por ejemplo que es el que ha llevado más a los podcast pues oye como que el rollo de me interesa a mi hijo lo llevo porque no tengo ni dónde dejarlo y Shakira al hacer esta canción que además se comercializa que además va a ganar su dinerito pues tampoco se ve como mucho el interés por los niños eso sí que no llegue la prensa porque ahí sí los dos van a levantar la voz y son niños este de la vida privada mis hijos no pertenecen al público y ahí sí es donde se van a molestar pero creo yo así porque todo mundo ya ya cuando se siente acosado ya salen con que no soy figura pública no es figura pública no sé qué no sé qué pero para para hacer el negocio para estar promocionando para eso sí son figuras públicas listos pero bueno pues no sé qué vaya a pasar con esta situación pero es un hecho ya confirmado que Piqué si se puso en contacto con su abogado y el abogado se va a encargar de ver cómo resuelve esta situación quién sabe qué vayan a hacer pero pues ahí sí ahí sí yo por lo menos sí creo que que Piqué tendría razón si no le avisó nada la esta Shakira o sea pues como pero bueno en fin de que les quedó bonita la canción hermanitas pues sí les quedó bonita eso que ni qué no es que esa canción si no le hubieran metido la voz de los niños Filipe lo dije ayer si no le hubieran metido no hubiera sido lo mismo no no tiene 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 una cosa espectacular escuchar esas vocecitas este porque aparte cantan bonito sí pero pero aparte digo Shakira que nos gusta o no nos guste ella con esta canción va a facturar va a ganar dinerito va y es lo que yo creo que le molesta más que otra cosa a Piqué que los utilice para eso a decir tú cantas canta y a lo mejor pudo haber sacado nada más sus voces y sin sacarlos a ellos o sea que se hubiera o hubieran salido a lo mejor de espaldas o no sé dijo no sé finalmente pues o sea ellos sabrán cómo se arreglan nosotros nada más de madre ardiendo contando el chisme pues yo que voy a meterme ahora en eso vamos a leer sus mensajitos hermanitas qué opinan de qué lado están Shakira o Piqué o ninguno o les vale gorro dice Maru Maru Eugenia Lee Celis dice pero pero incongruencia de estos españoles cuando los niños van al food y fotografía y fotografiados ahí si le gustó dice como pero como ahora quieren pero como ahora quieren cantar ya no le parece al infiel entonces que te digo parece que están viendo su propio beneficio los dos pues sí pero pero acá yo creo que está viendo que está pues monetizando ahora sí que manufacturando con los niños yo creo que se puede ir por ahí no acuérdate que lo mismo Paulina y Colate que siempre han traído ese pleito que porque si él va y saca fotos allá en España entonces está ganando dinero con el hijo allá en España que si Paulina está que sale en tal lado con los hijos entonces está ganando dinero con los niños entonces pues todos todos pelean eso el tema del dinero el tema de claro claro y más por ejemplo en el caso de Colate como sin oficio ni beneficio pues lo que caiga es bueno pues ya suéltela afloja el dinerito Paulina sabrosita pinpón Shakira está loca la gente que está a su alrededor está haciendo negocio con su vida y sus seguidores sin criterio sin criterio piqué que la denuncie está usando a sus hijos para vender música pues sí depende cómo hayan quedado sus cláusulas no pero no creo que haya dicho puedes hacer lo que quieras con ellos no creo claro no 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 dice Lucy la Shakira le dedicó canción a todos ahora faltan los suegros bueno y para cuándo los iPhones ¿cuál es tú? dile le falta una canción para la suegra ándale yo creo que ni te acordado andan con un mando en otra cosa pero no tardan en sacarla de la bruja la canción de la bruja porque se le quite Memphis dice el piqué quiere dinero quiere dólares euros hermanita no le hace falta al otro también quien sabe acuérdate con tantas pérdidas que tuvo de dinero ahora a nadie por más dinero que tengas en la vida nadie le dice no al dinero nadie eso sí tú conoces a alguien que diga ay no yo no quiero dinero tú conoces a alguien yo no no si todos no te lo quitan porque es delito tú sí pero todos queremos money pachocha euro pues sí a ver el último Philip a ver ahorita que me lo pongan dice Jesse Jesse cuando lo sacó en su programa mucho ahí no dijo nada ese desgraciado es lo que te digo George es lo que te digo o sea cuando cuando él lo hace todo está bien cuando alguien más lo hace ahí sí ya no ahí sí ya del abogado pues a lo mejor de esa manera se defiende uno y otro sabrá Dios pero bueno de que van a ver que van a hacer algo ya andan haciendo legalmente ahí va ahí va